Música Bienvenidos, renovamos la pantalla de Canal 6 Televisión Cooperativa presentando la edición número 328 de Mirada Interior. El pasado 28 de marzo de la toma se realizó la charla Crisis Capitalista América Latina, Revolución en el Mundo Árabe. La misma estuvo a cargo de Alan Gutz, catedrático de Filologías Rusa y Eslava e integrante de la corriente marxista internacional. Gutz participó en la lucha contra la dictadura franquista en España en los años 70 y en el desarrollo de una corriente marxista en el seno del movimiento obrero hasta finales de los años 80. A continuación, compartimos algunos fragmentos de la exposición. Las guerras existen en Egipto, existen en Túnez, Libia no. Quizás es parte del problema que hay en Libia. En Túnez hay sindicatos, la UGTT, un sindicato amarillo, un sindicato del régimen. Pero en las provincias, en las bases, los obreros han utilizado estas estructuras para organizar huelgas generales, huelgas, insurrecciones y comités revolucionarios que han tomado control en regiones enteras de Túnez. Y algo similar en Egipto. En Egipto, los sindicatos oficialistas entran en crisis, los obreros han ocupado las fábricas, han echado a los capitalistas, han echado a los burócrata del sindicato y están intentando crear sindicatos de clase auténticas. Por ahí van los tiros en relación con Egipto. Claro, ¿qué falta? Ideología. Lo decía Laura. ¿Dónde está Laura? Sí, el problema del Islam. Pero vamos a ver, también se puede cometer un error muy grande. ¿Cómo era la conciencia de la clase obrera rusa antes de la Revolución? Yo me canso de oír, aquí nadie lo ha dicho, pero me canso de oír, de pedirles veces, no, 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 porque los obreros tienen un nivel de conciencia muy bajo. ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir que los obreros argentinos no han leído los tres tomos del capital? Pues me imagino que no. ¿Y cuántos obreros lusos habían leído los tres tomos del capital antes de la Revolución o después? No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Trotsky explica que la razón por la que la Revolución avanza tan rápidamente no es porque hay un alto nivel de conciencia, sino todo lo contrario. Porque hay un bajo nivel de conciencia. En una revolución el bajo nivel se pone al día, así, rápidamente. Vamos a ver, os hago una pregunta. ¿Cuál era el nivel de conciencia del obrero promedio en Rusia, por ejemplo, en enero del año 1905? A principios de la primera Revolución rusa. Os voy a decir. Era un campesino recién llegado del campo. Era un hombre profundamente religioso. No Islam, sino la religión ortodoxa rusa. Cría en el zar. Era monárquico. ¿Ok? Era un borracho. Cría en el Espíritu Santo. Y el otro espíritu que venía de una botella de vodka, que era más accesible. ¿No? Pegaba a su mujer. Eso es el típico obrero ruso. ¿Ok? Y cuando la clase obrera rusa aparece por primera vez, en enero del 1905, aparecen en una manifestación pacífica, con una petición al zar, al padrecito, al batyushka. En su cabeza era un cura, el padre de Japón, que por cierto era un agente de la policía. En sus manos llevaban iconos y retratos de la Virgen. Y cuando los polsificas fueran con octavillas, exigiendo una república, los obreros les pegaban y rompieron las octavillas. Y cuando pidieron permiso a participar en la manifestación, les mandaron atrás. Las últimas filas, lo cual les salvó la vida. Porque las autoridades entran en pánico, abrieron fuego, mataron no sé cuántos, mil, quién sabe, dos mil. Hombres, mujeres y niños. Y la misma noche, del 9 de enero de 1995, los mismos obreros, que no eran distintos, fueran a los polsifiques con una sola reivindicación. Reivindicación, dadnos armas, dadnos armas. No tenían armas. Esa es una revolución. Y el atraso, claro, el obrero normal en Egipto, claro, es un hombre que cree en Islam, que cree... Pero eso es superficial, igual que las creencias religiosas de los obreros rusos eran superficiales. Por cierto, ¿con qué reivindicaciones, con qué consignas los polsifiques conquistaron la mayoría de las masas en XVII? ¿Sabéis, no? Pan, paz y tierra. ¿Qué contenido socialista tiene esas reivindicaciones? Ninguna. Contenido socialista, cero. Teóricamente, tú puedes tener paz, pan y tierra bajo el capitalismo. Teóricamente. Pero en la práctica, esas cosas prácticas concretas eran imposibles de conseguir mediante el capitalismo. Lo sabía Lenin, lo sabía Trotsky. Por lo tanto, Lenin añade un pequeño colofón. A propósito, todo el poder a los soviets. Lo cual quiere decir, por cierto, todo el poder a los reformistas. Porque los reformistas controlaban a los soviets, ¿no, Lenin? Los polsifiques nomás tenían ocho mil. No, no, no. ¿Queremos pan, paz y tierra? Toma el poder. Toma el poder. Lo decía a los mensifiques, a los socios de la sociedad. Señores, tomá el poder. Vosotros podéis conseguir esas cosas. Y el obrero dice, sí, 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 ¿por qué no tomáis el poder? Es ahí el arte de las consignas. En Egipto, ¿qué quieren los obreros? Bueno, para empezar, probablemente no saben lo que quieren. Mucha gente no sabe lo que quieren al inicio de la verdad. Pero sí saben lo que no quieren. No quieren miseria, no quieren, ¿cómo se dice? Para o, ¿cómo se dice? Desempleo. Quieren, exactamente. No quieren dictadura, no quieren ser atropellados. Y no querían embarque. Es el inicio. Y las masas, sea en Argentina, sea en Cairo, no aprenden de libros. No porque son tontos, no son tontos, pero las condiciones de vida del capitalismo lo enviden. Pero sí aprenden del libro más importante de todos, el libro de la vida. A Lenin le gustaba mucho un proverbio ruso. La vida enseña, camaradas. La vida enseña. Esos obreros y jóvenes en Cairo han aprendido más en una semana que en 20 años de vida normal. Eso también es para que sirve la revolución. Que repito, insisto, no ha terminado. Va a pasar por una serie de etapas, alzas y bajas. Avances y retrocesos. Derrotas, va a haber derrotas, no te preocupes. Ahora los melicos egipcios están intentando acopar la situación. Pero sí os garantizo que entre los millones de obreros y jóvenes que están luchando, están sacando conclusiones. En el próximo bloque de Mirada Interior conoceremos la opinión de asambleístas de Andalgalá que visitaron la ciudad de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!